La historia del fútbol 2030 presenta a una leyenda del fútbol, Walter Zenga, nacido en Milán el 28 de abril de 1960, es un exfutbolista que se desempeñaba como portero, entrenador de fútbol y ejecutivo deportivo italiano. Walter Zenga fue un portero de fútbol con un gran carisma y temperamento. Era conocido por su habilidad bajo los palos y su elegancia en las intervenciones, tanto que ganó el apodo de deltaplano. Aunque tenía algunas limitaciones en las salidas altas y en enfrentar penales, poseía uno de los repertorios técnicos más completos y una estructura física excelente. A la edad de 11 años, en 1971, fue descubierto por Italo Galbiati e ingresó a las divisiones juveniles del Inter. En 1978, a los 18 años, fue cedido a préstamo a la Salernitana en la Serie C1, pero la experiencia no fue afortunada. Después de una breve temporada en el Sabona en la Serie C2, en 1980 se unió a la San Benedetese en la Serie C1, contribuyendo al ascenso a la Serie B en la temporada 1980-1981. Permaneció como titular en la siguiente temporada en San Benedetto del Tronto, destacándose con 34 apariciones en la segunda división. Walter Zenga regresó al Inter en la temporada 1982-1983 a los 22 años, donde inicialmente ocupó el puesto de segundo portero detrás de Ivano Bordón. Sin embargo logró ganarse el aprecio disputando cinco partidos de la Copa Italia. En la siguiente temporada, fue ascendido a portero titular, debutando en la Serie A el 11 de septiembre de 1983. El año 1989 marcó un periodo de éxitos para Zenga, con el Inter que bajo la dirección de Giovanni Trapattoni, conquistó el récord de la Serie A y la Supercopa italiana. Siempre con Trapattoni como entrenador, el Inter ganó su primera Copa de la UEFA en 1991. La última aparición de Zenga con la camiseta Nerazzurra fue la victoriosa final de la Copa de la UEFA 1993-1994 contra el Salzburgo, donde el portero tuvo una actuación determinante para el resultado y ganó el trofeo continental por segunda vez. El 22 de julio de 1994, después de 328 apariciones con el Inter, pasó a la Sampdoria en la operación que llevó al guardameta Gianluca Pagliuca al Inter. En su primera temporada con la Sampdoria, Zenga se afirmó como titular, pero en la siguiente temporada, debido a una grave lesión al inicio del año, solo jugó siete partidos y fue reemplazado por Ángelo Pagotto. Al no entrar en los planes del club, quedó libre al final de la temporada. En el verano de 1996, a los 36 años, Zenga firmó con el Padova en la Serie B, disputando 21 partidos de liga. Posteriormente el 5 de marzo de 1997, se trasladó a Estados Unidos para unirse al New England Revolution en la major League Soccer, MLS, acumulando 22 apariciones. A nivel internacional, comenzó su carrera con la selección Sub-21, participando en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y en el Europeo Sub-21 en 1986. Debutó con la selección mayor en octubre de 1986 en un amistoso contra Grecia. Zenga se convirtió en el portero titular del equipo nacional durante la gestión de Aceglio Vicini, participando en la Eurocopa 1988 y la Copa del Mundo 1990. Durante el Mundial de 1990, Zenga estableció un récord de imbatibilidad de 517 minutos antes de recibir el primer gol en la semifinal contra Argentina. Italia fue eliminada en los penales, pero ganó el partido por el tercer puesto contra Inglaterra. Con la llegada de Arrigo Sacchi como entrenador, emergieron nuevos porteros como Gianluca Pagliuca y Luca Marchegiani. Zenga, poco familiarizado con los esquemas de Sacchi, fue gradualmente superado por los jóvenes porteros, marcando el fin de su carrera internacional. Su última aparición con la selección fue en junio de 1992 durante la US Cup contra Irlanda. Su carrera internacional concluyó con 58 apariciones, ubicándose como el tercer portero en número de apariciones detrás de Gianluigi Buffon y Dino Zoff. Después de retirarse del fútbol profesional, Zenga se convirtió en ojeador y luego en jugador entrenador del New England Revolution hasta su despido el 2 de octubre de 1999. En 2000, regresó a Europa como entrenador del recién fundado Brera FC en la Serie D, pero renunció en abril de 2001. En julio de 2002, asumió el cargo de entrenador del National Bucarest. En julio de 2004, se convirtió en el técnico del Esteawa Bucarest, ganando el título. Luego se trasladó a Serbia, entrenando al Estrella Roja desde julio de 2005 hasta mayo de 2006, ganando la Liga y la Copa Nacionales. Posteriormente, se trasladó a Turquía para dirigir al Gaciantep Spor, antes de rescindir el contrato y mudarse a los Emiratos Árabes Unidos para entrenar al Al Ain en enero de 2007. Después de un breve periodo en Rumanía con el Dinamo Bucarest, Zenga regresó a Italia en 2008 como entrenador del Catania. En 2009 se convirtió en el entrenador del Palermo, pero fue despedido en noviembre del mismo año. Luego se trasladó al extranjero, entrenando a equipos en los Emiratos Árabes Unidos con Al-Nasri Al-Hazira. En 2015 regresó a Italia como entrenador de la Sampdoria. Después de breves experiencias en Arabia Saudita y en Inglaterra, regresó a la Serie A en 2017 con el Crotone, pero renunció después del descenso del equipo. En 2018 se convirtió en el entrenador del Venecia, pero fue despedido en marzo de 2019. Zenga continuó su carrera como entrenador, dirigiendo al Cagliari desde marzo de 2020 hasta el anuncio del 1 de agosto de 2020. En mayo de 2023 anunció que se convertiría en el director técnico del Persita Tangeran en Indonesia a partir de julio. A nivel individual, fue elegido portero del año por la IFS en tres ocasiones consecutivas, de 1989 a 1991, quedando en tercer lugar en otras dos ocasiones, en 1987 y 1988. La misma IFS lo nombró mejor portero de la década, en 1997 y lo colocó en el puesto 20 en la lista de los porteros más fuertes del siglo XX. En 1988 y 1990, quedó en el puesto 17 y 12, respectivamente en la carrera por el Balón de Oro. El 9 de marzo de 2018, coincidiendo con el centésimo décimo aniversario de la fundación del Inter, fue el primer portero en ser incluido en el Salón de la Fama del Club Milanés.